Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por lágrimas ¿Con qué libros educó esta bestia? Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros Curas O médicos O médicos Bajen las armas Bajen las armas Cronos Bajen las armas Se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha más que con flores Voy a cuidar tu bondad más que con pregañas Bajen las armas que aquí solo hay pies durmiendo Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Y aquí solo hay pies durmiendo La 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 Bajen las armas Bajen las armas Bajen las armas La 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 Laila, baila, baila Laila Laila Laila, baila ¡Ay, ay, 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 ay!